Nuevamente, sí, ya no los decía ella, trabajadores del Poder Judicial se manifestaron afuera del Congreso del Poder Judicial Federal. Los manifestantes clausuraron de manera simbólica el acceso a la legislatura y reiteraron su rechazo a la reforma al Poder Judicial de López Obrador. ¡Diputado inconsciente, no escuchas a su gente! ¡Diputado inconsciente, no escuchas a su gente!